Ahora resulta que según Ciro Gómez Leiva, el hecho que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya presentado en la mañanera el incremento de 11.3% en el tema de las remesas hacia nuestro país, pues es algo que según él está mal, que no debió haber hecho, porque él dice que esto es proselitismo político, que esto es básicamente para endiosar a su gobierno, y yo solamente quiero dejar algo bastante en claro que probablemente esté confundiendo Ciro Gómez Leiva con la realidad, y es que así como los medios de comunicación tienen la libertad, la capacidad de dar a conocer estas notas de incremento de 11.3% en las remesas hacia nuestro país, también el gobierno federal tiene el derecho de hacerlo, ¿por qué? Porque la persona que está en el gobierno federal es un ser humano, es alguien que es mexicano, y por constitucionalmente hablando, bueno, tiene el derecho de hacerlo, y creo que aquí ahora se está confundiendo este periodista, reportero, bueno, no sé ustedes cómo lo consideren, en decir que bueno, esto se trata de endiosar a su gobierno, ¿no, señores? Se trata de informar a la gente por algo tan sencillo, aunque les guste o no le guste a alguien, las mañaneras se han convertido en uno de los medios más importantes para mantener informados a la población, para obtener ciertos datos que a lo mejor algún medio no te va a terminar otorgando, o que no van a ser, digamos, tan distribuidos en la población, o no se les va a prestar tanta atención, y cómo es que el gobierno lo hace muy sencillo, pasándole las mañaneras, porque estos están marcando pautas en los días que vamos avanzando, ya que esto no se tenía anteriormente, el hecho de que un presidente estuviera en el poder, pues dejaba de lado a la población, no le brindaba ninguna respuesta, no dejaba que nadie le, digamos, cuestionara algo, y precisamente que la parte que cuestiona obtuviera una respuesta. Ahora que tenemos un gobierno que permite el cuestionamiento, que permite que se te dé una respuesta a esas preguntas que tú estás haciendo, lo deja bastante bien parado, y sobre todo creo que me parece lamentable que este que se hace llamar reportero o periodista, confunda el hecho de informar a la gente con que esto se llama proselitismo político, con que esto se llama endiosar a su gobierno, no, simplemente se llama informar a la gente, pero por desgracia, por mucho tiempo, el tema de la información se vio monopolizada y solamente ciertos sectores de la población, pues lo manejaban, y pues solamente ciertos sectores se habían beneficiado de esto, mientras que una población mayormente afectada, pues nunca se le voltea a ver, o nunca se le trató de informar a estos sectores, ahora que se tiene esa posibilidad mediante el canal del presidente Andrés Manuel López Obrador, creo que es una gran ayuda para la democracia de nuestro país, pero incluso también él había dicho que bueno, esto se trataba de simple proselitismo político, que no tenía nada que ver el gobierno en esta gran hazaña, y que el hecho de que los mexicanos estuvieran en Estados Unidos ganando un recurso para luego destinarlo a nuestro país, que bueno, no sé, él decía que no sé por qué le agradaba al presidente que esto estuviera pasando, y yo también déjenme decirles algo, creo que a nadie le agrada que nuestros mexicanos estén en Estados Unidos, pero los responsables de que ahora muchos de nuestros paisanos estén en los Estados Unidos, es nada más y nada menos que los anteriores gobiernos que permitieron violencia, que permitieron una degradación del tejido social, que permitieron una población mayormente pobre, porque solamente se veían los intereses de los grandes corporativos, mientras que las pequeñas empresas, o ni siquiera las pequeñas empresas, ni siquiera la gente se le prestaba la atención, por eso creo que si Ciro Gómez Leiva quiere criticar el hecho de que hay mexicanos en el extranjero, en Estados Unidos, en este caso, obteniendo recursos, creo que es a la persona incorrecta la que le está criticando, porque si vemos las cifras nos precataremos de que los responsables de tanta migración hacia los Estados Unidos son los que anteriormente manejaron el poder, son los que anteriormente se veían beneficiados de estar en el mismo, pero nunca daban solución a la gente, entonces creo que si quiere criticar debería ser a los anteriores, no a este gobierno, y también quiero que quede algo bastante claro, incluso aquí tengo los datos que traje, en donde podemos ver que durante el año 2016, se tuvo aproximadamente en el tema de remesas, algo así de 26 mil 970 millones de dólares, 26 mil 970 millones de dólares, luego después pasamos al año 2017, que es este que estaríamos viendo aquí en pantalla, en donde vemos que México alcanzó la cifra de 28 mil 771 millones de dólares, luego en el año 2018 a 2019, que es donde el presidente Andrés Manuel López Obrador entró al poder, pues ya podemos ver también incrementos bastante importantes, que pasó a 33 mil millones de dólares en el año 2018, luego 35 mil millones en el año 2009, y ahora en el año 2020, que pasó hace poco tiempo, se tuvo un ingreso de estas remesas por cerca de 40 mil millones de dólares, o sea las cifras han venido creciendo, y a pesar de que Ciro Gómez Leiva diga que bueno, el presidente, que esto no se trata del respaldo que le tienen los migrantes al presidente, pues tampoco, eso también es una falacia, nosotros lo vimos a la gente de Estados Unidos, cuando precisamente fue a tener una reunión con Donald Trump, la gente salía a felicitarlo, la gente salía a darle porras, ¿por qué? porque tiene el respaldo de la gente, y lo tiene por algo tan sencillo, las acciones que él ha venido dando, también hubo gente que bueno, le criticó, pero mayormente tú veías a los estadounidenses, o a los mexicanos que están en Estados Unidos, brindándole palabras de aliento, brindándole apoyo, y esto nunca había pasado, antes tú veías a los expresidentes de México, yendo a los Estados Unidos, y pues nadie los elogiaba, nadie salía a las calles para brindarles ese respaldo que ahora tiene este gobierno, y aunque le duela a Ciro Gómez Leiva, que la mañanera se convierta en un medio de comunicación, que esté dictando las pautas día a día, no, pues no sé por qué razón le seguirá molestando, o sea, creo que esto es parte de la democracia, eso es parte de que las personas den sus opiniones, así como Ciro es libre de decir, bueno, no me gusta que esté haciendo esto, no me gusta, o me gusta esto, pues bueno, también el presidente es libre de expresar sus puntos de vista, de dárselos a conocer, al igual que también es libre de presentar ciertos datos, que benefician a la gente, porque también Ciro mencionó de que, es de, qué lástima que el presidente festeje, que nuestro país se tiene dinero, bueno, que ingrese dinero a nuestro país, que no se generó nunca aquí, y yo, déjenme decirle algo, el hecho de que no se genere dinero aquí, y que ingrese remesas, sí produce dinero, porque eso, a largo, eso termina produciendo una derrama económica, que significa, compra de ropa, compra de, no sé, servicios, que venden los mexicanos, entonces, aquí, si tú me vienes a decir, no, es que, que en Estados Unidos vengan las remesas, está mal, no señores, sí, no se produce esa riqueza, en nuestro país, no, pero, una parte de ella, hace que tengamos un crecimiento, porque permite, algo tan simple, como que se vayan desarrollando, ciertos factores, de la economía, y también, para terminar algunos, una información, es esta que ustedes estarán viendo en pantalla, en donde, este periodista, se negó a participar en un debate, con López Gatell, y lo lamentable, es el argumento que dio, él dice, yo no soy un especialista, ¿cómo le voy a debatir, a Hugo López Gatell? Pues muy sencillo, así como, él lo acaba de aceptar, él dice, no soy un especialista, para competir, o para debatir, con Hugo López Gatell, pues entonces, ¿cómo te atreves a pedir una renuncia, por algo que está pasando, que tiene que ver con un tema, que conoce perfectamente, Hugo López Gatell, y tú me estás diciendo, que desconoces en este momento, y que entonces, no tienes como debatir, él solamente, él solo se da en la torre, o sea, me dice, yo pido la renuncia, ¿por qué pidas la renuncia? porque pido la renuncia, con este tipo de argumento, que acaba de dar, creo que es lamentable, lo que está haciendo, y él solamente, él solo se está dando en la torre, y yo no digo, a ver, las personas son libres, de decidir, con quién quieren debatir, y con quién no quieren debatir, pero si tú tienes, una postura fijada, de solicitarle, o de decir, que renuncie, Hugo López Gatell, pues entonces, tienes que tener argumentos, para sustentarlo, pero si me dices, que no le puedes competir, o si me dices, que no le puedes debatir, a Hugo López Gatell, porque no tienes con qué, pues entonces, cuáles son tus puntos, para decir que el responsable, de una pandemia, es Hugo López Gatell, y entonces, tiene que renunciar, entonces es una completa locura, desde cualquier punto, que tú lo termines viendo, pero ese es, ese es el tipo de, de prensa, que tenemos en nuestro país, por desgracia, pero no me queda otra cosa, que mencionar, más que si esta nota, les ha agradado, pueden dejar un like, un comentario, suscribirse y nada, nos veremos, hasta la próxima, adiós.